¿Cómo viste el partido? Por suerte, notable. La verdad, el partido es notable. Dejamos todo contra un buen cuadro, contra el primero, que están invictos. Pero bueno, la idea de ganar y no salió la foto que va a ser. Mala suerte. Un partido que se les complicó, pero pudieron sacarlo adelante. Sí, se complicó porque jugaron bien y complicamos nosotros, horrores nuestros. Pero está, ¿qué va a ser? A todo último momento, siempre metiendo. ¿Qué pasó con la Junta Arbitral? No, Junta Arbitral son momentos de partido solamente, que queda ahí adentro, que se puede equivocar, como lo equivocamos todos. Y bueno, más más arriba hay que apoyar a los jueces, porque es así. Notablemente, todo el mundo se equivoca. ¿Cómo sigues Atlético para el campeonato? Notable, notable, haciéndole fuerza a todos los cuadros. Y bueno, no salió a sacar el en visto, pero vamos a estar ahí pilándole a todo el mundo, para que vean que calladito la boca, vamos a salir adelante.